Cuay de Rito Cuay de Rito Cuay de Rito Cuay, cuay, cuay de Rito Cuay, cuay de Rito ¿Qué dicho? Nombre de Rito Juey, juey, juey 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 de rito 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 Guay, guay Guay, guay Guay derrito Perdón, me no comprendo Guay derrito Guay derrito Guay derrito Guay derrito Guay derrito Guay, guay, guay derrito Guay, guay, guay derrito Guay, guay, guay derrito Guay, guay, guay derrito ¿Derrito? Nombre, derrito Guay, guay, guay derrito Guay, guay, guay derrito Guay, guay, guay derrito Guay, guay, guay derrito Derrito